El ciclismo es uno de los mejores deportes para el cuerpo humano debido a su bajo impacto. Sin embargo, no debemos obviar que tantas horas sobre la bicicleta pueden traernos problemas en las rodillas. A veces, los dolores en esta parte de nuestra anatomía surgen inesperadamente y nos obligan a parar unos minutos o incluso abandonar nuestra salida. Esto se debe a que la rodilla es la articulación que más sufre en el pedaleo y por eso con el tiempo puede verse muy afectada. Hoy en este vídeo queremos ayudarte primero a prevenir y después a tratar estos dolores que pueden llegar a amargarte un entrenamiento o en el peor de los casos, un viaje en bicicleta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cómo tratar el dolor de rodilla Cualquier problema muscular o de ligamento entre la cadera y el pie pueden causar dolor de rodilla. Por eso, el primer paso para tratarlo es identificar su causa. Dolor en la parte delantera de la rodilla El dolor en la parte delantera de la rodilla y alrededor de la rótula a menudo es causado por la altura o la posición del sillín. Esto se debe a que los cuádriceps van unidos a las espinillas por medio de las articulaciones que atraviesan la rótula. Si tu sillín está demasiado bajo, el ángulo de tu rodilla en la posición de máxima altura de pedal será demasiado pequeño, lo que te provocará dolor en los tendones detrás de la rótula. Eso merece la pena revisar la altura de tu sillín. Pero ojo, ten cuidado, no lo vayas a poner demasiado alto ni demasiado bajo, porque también puede provocar lesiones en otros músculos o tendones. Si no se trata de la altura del sillín, chequea su posición, ya que si está muy adelante, tu rodilla puede estar pedaleando con demasiada tensión. Un método para colocar el sillín en la posición correcta es colocar los pies sobre los pedales, señalando las tres en punto. En esta postura, la parte delantera de la rodilla debe estar alineada con el eje del pedal. Otras causas de dolor en la parte delantera de la rodilla pueden ser pedalear en marchas demasiado duras, sobre todo al escalar o esprintar. Demasiada tensión en los cuádriceps puede causar dolor en la rodilla. Si tus calas están demasiado apretadas, es posible que también estés ejerciendo demasiada presión sobre tus rodillas cuando sacas el pie del pedal. Dolor en la parte posterior de la rodilla Si bien es menos común que el dolor en la parte delantera de la rodilla, el dolor en la parte posterior de la rodilla también puede representar un problema. La causa principal es que tu sillín puede estar demasiado alto y atrás. En esta postura, extenderás más de lo normal la rodilla en el golpe del pedal y esto puede provocarte dolor en la parte posterior de la misma. Es decir, que si tus isquiotibiales están demasiado tensos, al envolver la parte posterior de la rodilla, sentirás dolor en este área. Dolor en la parte lateral de la rodilla La posición de tus calas son la causa más probable de dolor en el exterior de la rodilla. Asegurarte de que tus calas estén bien alineadas lleva algo de tiempo. Haz ajustes graduales en su posición si sientes dolor en la rodilla. El dolor lateral de rodilla también puede ser causado por demasiada tensión en la banda iliotibial, que va desde la nalga hasta el hueso de la espinilla, pasando por la parte exterior del muslo. Esto puede causar un dolor agudo en el exterior de la rodilla, donde la banda se une a la tibia. Para paliar estos dolores, sería bueno que aplicaras masajes sobre la banda y hacer posible hielo para reducir la inflamación. Dolor en el interior de la rodilla Al igual que el dolor en el exterior de la rodilla, el dolor en el interior de la rodilla podría ser causado por la posición de tus calas. Durante el golpe de pedal, tus piernas deben alinearse con tu rodilla y no quedar demasiado fuera o demasiado dentro. Si esto te está ocurriendo, lo más probable es que sientas dolor en la rodilla. Por eso, debes ajustar no solo la posición de tus calas, sino también el tamaño de tus pedales. Prevención Aumenta tu cadencia La cadencia de pedaleo es la velocidad a la que movemos los pedales y se mide en revoluciones por minuto. Por lo general, la cadencia de pedaleo óptima está en unas 80 pedaleadas por minuto en llano y 70 en subida. Superar las 100 o bajar de las 60 se considera contraproducente, sobre todo para tus rodillas. Por eso es bueno que chequees tus revoluciones por minuto con un sensor de cadencia y la corrijas. Recuerda que en llano no debes hacer más de 100. Si observas que estás trabajando demasiado duro en las subidas, puede que debas usar platos más pequeños o un casete más ancho. Los ejercicios de fuerza ayudan a resolver muchos problemas generados por el ciclismo. Unos glúteos isquiotibiales y core fuertes te mantendrán estable en el sillín y disminuirán la probabilidad de lesionarte debido a tu debilidad cuando pedaleas. Si aumentas drásticamente la cantidad de kilómetros que haces, puedes lesionarte, sobre todo en tus rodillas. Por eso si planeas viajar en bicicleta a una larga distancia durante una semana, un mes o incluso un año, no empieces haciendo muchos kilómetros. Comienza poco a poco y vete aumentando gradualmente tu kilometraje para que tu cuerpo se adapte. En ocasiones hay gente que pretende viajar durante una semana una gran distancia y se propone una media de 60 kilómetros al día sin haber entrenado antes. Lo más probable en estos casos es que sus rodillas se resientan y si el dolor es muy grande, deban abandonar el viaje de sus sueños. Si quieres comenzar haciendo 60 kilómetros porque solo tienes una semana, es mejor que comiences entrenando varias semanas antes para que tus rodillas se habitúen y además tengas la posibilidad de corregir tu posición en la bici antes de tu viaje. Ajuste de tu bicicleta. Si has intentado ajustar tu propia posición sobre la bicicleta sin éxito o si quieres optimizar tu posición en la conducción, lo mejor es que obtengas un ajuste profesional para así prevenir una gran cantidad de problemas, no solo el dolor de rodillas. Estirar y pedalear. Los estiramientos o el yoga aportan grandes beneficios a los ciclistas. Los estiramientos no solo ayudan en la recuperación, sino también a prevenir lesiones. Si te estiras con frecuencia, notarás que tus piernas se fortalecen y esto hará que tu posición en el pedaleo mejore y ayude a prevenir el dolor. El uso de un rodillo de espuma también puede ayudar a abordar la rigidez y el dolor en los músculos de las piernas, liberando así tensión y evitando tu dolor en las rodillas. Dinos lo que piensas sobre estos trucos para olvidarte del dolor de rodillas al pedalear aquí debajo. Y suscríbete para que nos ayudes a ayudarte cada semana con nuevos consejos para ti. Buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!